Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TFG, Mystic Mind Shop, a unos precios de escándalo, Yu-Gi-Oh!, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro. Además, con el código GACHAVAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos. No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción. Veréis que en algún momento se me deshace la cara, es inevitable, no puedo evitarlo. Pero es que tengo un foco aquí, tengo el foco aquí, mirad. No, esperad. Hay que hacer un poco de espectáculo. He puesto de fondo de pantalla a mi querido Omnimon, que es el que tiene que salir hoy. Bueno, realmente este no, tiene que salir otro. ¡Qué tal, Carlengues! ¿Cómo estás, mi niño? Tenéis ahí el canal de Carlengues, un genio de Poketubers de la hostia, que me hace directos en Twitch, así que pegadle un follow, gente, si no lo seguíais. ¿Qué tal, mi niño? Bien fresh ese cortecito R7, estoy guapo, eh. Estoy guapo. Estoy guapo. A ver si podemos, a la larga, y hacemos alguna apertura de sobres de Pokamion con Carlengues, que ya tuvimos alguna conversación por Twitter. Ya tuvimos alguna conversación por Twitter. Y sobres de Pokamion también tendremos que abrir, llegado el momento. Vale, gente. Vamos a abrir esto. Digimon 1.5. ¿Qué Digimon vienen aquí, Marco? El 1, el 2 y el 3. El 3, correcto. Vamos a abrir 1.5, una caja completa. Ya sabéis que siempre os he recomendado que si abrís cartas, intentad abrir cajas completas. Pero es que no tengo dinero para... Pues no te compres sobres y ahorras para una caja completa. ¿Por qué? Porque viene esto, asegurado. Asegurado, sabes que te viene esto de Akin. Y eso es importante. Correcto. Es como en el Blazing, si tiran los 900, te llevas algo. 400. Pero si eran 900, ¿qué 400? Eras borracho, ¿no te acordás tú? Si eran 400 piedras. Pero ¿qué 400? ¿Eran 900? No. 400 piedras, un full steps. Eran 400 solo, ni de coña. Empezó siendo 380 y después 400. Tienes razón. Joder, que... Me acabas de poner muy triste. Que es un Blazing, un Digimon. Es una forma de Digimon. Buah, no me acuerdo de nada ya, eh. Qué mal esto. No, no, no. ¿Esta en base ya? Sí. Qué timo, ¿no? Claro, claro. No sé que vas a abrir todo eso. Todo está... Menchura. Menchura. Solo voy a abrir esta. Esta es la única que está llena. Esta lo prometo que está llena. Vamos, la abro y está vacía. Me corto los cojones. Te imaginas. Un papel de que puedes hacer, chico. Vale. Voy a... Va a ser difícil esto, ¿vale? Quiero... No, de hecho es muy fácil, pero bueno. Vale. Quiero que tengáis en cuenta que es mi primer día. Bueno, realmente no. Mentira. Vale. Pero es la primera vez que lo hago así. Así que sí que es cierto que va a ser un poco pocho. Yo creo que va a ser un poco... Vamos a confiar en que no. No, se ve bien. Te lo hagas bien. A ver, haz este de prueba y... El problema que tengo... Hubiera sido igual que la cámara estuviera levantada. Un poco. ¿Sabes? En plan... Que cojas una caja que tienes por ahí y pongas la cámara encima. Un segundo, gente. Es que es el móvil, es el móvil. ¿Qué estás haciendo? Porque tengo el... Ah, el tripo iba a ajustar. Claro, claro. 20 pavos, pero no. No me acuerdo. Sí, no es 20-20. Es imposible. Lo dejamos ahora. Lo podrías haber dicho antes de empezar y lo hubiera... Es que no me lo has dicho. No has dicho... Habría sido... No me has dicho hubiese sido el que estuviese levantado. No me lo has dicho. No, porque... Porque yo pensé que no era gilipollas. Y digo, bueno, la habrá probado que se ve bien así. Pues no se puede. A la dos por culo. Ah, ahí está. En su sitio. Y ahora... El problema que tengo es que yo tengo el cable aquí. Claro, yo tengo que abrir a fin. ¿Vale? Tengo que abrir a fin. Correcto. Todo en su sitio. Abrimos este ya. Pero es que no ha entrado gente, Mar. Mira, es que acabo de abrir a fruto. Yo creo que te debería disfrazar de algo. Gente, hostia. Gente. Os voy a poner un tweet. ¿Pero con qué me disfrazo? ¿Quién tiene una peluca en tu casa? Pero porque tú vas a carnavales porque eres un puto borracho. Pero no es el caso. Exacto. ¿Me puedo poner una mascarilla? No. ¿No tienes un tutú o algo? ¿Pero cómo voy a tener un tutú? ¿Quién no tiene un tutú en su casa? Yo tengo un par de ellos. Ojo, carry. Pero, pero, ¿qué? Ah, vale. Que me ha puesto, me ha puesto el host para que venga más gente. Muy chaca de carry, guapetón. Lo obvio. Digo, ¿qué está haciendo este tío? Ahora, hasta ahora. ¿Por qué cojones hay tres personas? Yo que sé. Me está esperando al directo a la noche. ¡Que me pongo! Carry, se te complicó la Natsu, ¿eh? Ya no se raro, ¿no? ¿La capa de Hokage? No es mala. Es que no tengo otra. No tienes un... Pero no, es imposible que no tienes una peluca, tío. Que no tengo una peluca, pero ¿por qué debería tener una peluca? Tío, el problema de esa capa es que si no ves la parte de abajo parece que vas a ser doctor, tío. A ver, de aquí sí que se ve. Pero claro. Ah, igual podría ser un doctor japonés. Ahí pone doctor. No, te puedes poner la... Póntela al revés. La puma. A ver cómo queda, bro. Vamos a probar. Póntela al revés. Pues cómo va a quedar. Pero, pregúntale a tu madre si tienes fregona sin abrir. Y te la pones... Es que no voy a poner... Te vas a poner fregona sucia. Y te la pones arriba. En la cabeza. Yo... Yo abriría así. A ver, siéntate a ver cómo... A ver. Siéntate. Pero ahora parezco un cirujano. Pero un cirujano de la hoja. Eso es verdad. Bueno, ahí pone cuarto, supuestamente. No lo sé. A ver. Siéntate a ver cómo se te ve. Se ve de loco. Yo lo diría así. Si te has reído. ¿Cómo se va a ver de loco? No, eso fue en la silla que crució. Ah, vale. Recordad, gente. Exclamación cartas. Para los mejores precios en TCG. Comprad. Así haremos más cositas. Digimon. Dragon Ball Super Car Game. Yu-Gi-Oh. Y quién sabe. El límite lo pones tú. Pero de momento, esos tres. Y Pokémon dentro de poco. Avisados estáis. Comprad. Pacarín. Comprad. Todos aquí gastáis dinero en pixeles. Pues coño, ya por lo menos te compras algo de verdad. Claro, o sea, quiero decir. Esto, esto, esto al fin y al cabo es un gacha. Pero es un gacha IRL. Por ejemplo, el Melio de Baja Salto. Cuatro de seis de Pacarín. Que le costó 200 pavos. Cuando se pierda, se perdió. Claro. Pero el Aguchomón que va a sacar de aquí. Es para siempre. Aguchomón. Qué rico el spam. Como Dios manda. Hostia, es impresionante que la encuesta se convirtió con un 100%. ¿Qué ha pasado? Se disfraza. Ah, vale. Pero bueno. Vamos a esperar a que entre un poquito más de gente. Ya sabéis, gente. Si podéis apoyar el tweet con un RT o algo. No cuesta absolutamente nada. Y aquí tenéis. El link de la tienda. Que es Mystic My Shop. Y tenéis, como estáis viendo por ahí. El código A, chaval. Que os lleváis un descuentazo. Que aparte. Que es que no hace ni falta. De por sí los precios son... Que los precios están de loco. Que sí. Es que los precios son increíbles. Los precios, sin el descuento, ya son más baratos que en cualquier otro lado que lo encontréis. Os lo aseguro yo. Y si lo encontráis más barato, no me lo digáis. Eh... Me lo dices. Me lo dices. No me lo creo. Mystic My Shop. ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis en el chat? ¿En el chat lo tenéis? ¿En la descripción no? ¿En el chat sí? Sácame un... Una gótica culo en amón. Oye, pues... En el... En el set uno... No, en este set hay una gótica culo en amón, eh. En este set hay una gótica culo en amón, eh. Sí, yo puedo ser tu gótica culo en amón, si tienes. Tengo pelucas y tu... Abrimos uno. Abrimos uno. Ábrilo, pero déjalo encima. O sea, abre el sobre, coge la carta, le das la vuelta y la pones encima. ¿Qué me sabes lo que es? Aquí. ¿Pero para qué? ¿Con qué objetivo? Ah. ¡Totty! Se te calentó. Muchas gracias. Gracias a ti. Hoy como caliente. ¡Totty! Muchas gracias por esa sub. Tres mesecitos y apoyando el contenido. Muchas gracias, bro. Vale, Marc, de aquí. O sea, ábrela. De aquí quiero. Espérate. De aquí quiero. ¿Qué quieres? Yo te lo doy. ¿El escudo? Aquí lo está. De aquí quiero. Espérate, que estoy viendo. Horny, ¿a no? Horny. Horny Crasher. Tú de Horny Hale. El Holy Wave. Tiene que... Yo quiero. O el Beatscreamon o el Brave Shield. ¿Te sirve? ¿Y el de arriba el todo? Ese está bien, pero no quiero jugar verde. Porque verde es de Mario Bros. Yo creo que te va a ser un Holy Wave. Pues no sé qué es. Así que espero que no. Tendría que haber traído las tijeras. No, porque partes la carta. Que no te ha caído la parte. Pero puedes coger por el medio y tirar hacia abajo. Ya está. ¿Cómo? ¿Esto? Pero ahí. Vale, coge eso. Pero que no funciona, que no. Que no va. No sé cómo los sobres. No, pero así no. Por el lateral no. Hijo de Dios. Mira, el sobre tiene un abre fácil. ¿Qué es esto? Pero si tú abres el abre fácil... Claro, topas con la carta. Bro, hazme caso. Yo a las Mega Cracks las abrí así. Yo a la vuelta al sobre. Y coge... Y la pestaña que sé que... Esto. Sí. Y ahora tira hacia abajo con tu mano derecha. ¡Que no se abre, Marco! Que yo también he abierto Mega Cracks. Nada, me nerfaron las técnicas. ¡Ojo! No está del todo mal, ¿eh? ¿Eh? Joder. Vale. Si me saqué yo al de la Bella... Al Robiño. No, Robiño nunca lo tuvo. Que mal, ¿eh? Vale, gente. Yo quería... No, no le doy la vuelta. No le doy la vuelta. Un sub y damos la vuelta. A mí me parece bien, ¿eh? A mí me parece bien. ¿Pagarís, por favor, Donaún? ¡Ja, ja, ja, ja! Venga. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pum! Es el horny crusher, eh Vale, voy a preparar una cosa Que se me había olvidado Ojo Héctor, muchas gracias por la radio Voy a preparar una cosa Que se me había olvidado, que son las fundas Porque hay cartas que hay que enfundar, ya lo sabéis Esto, no compréis una puta carta Si no la vais a enfundar, ¿por qué? Porque son cosas caras Y estas cosas se cuidan Así que, para la funda Para adentro Sí, aunque no la vaya a usar nunca más O nunca la vaya a usar Por cierto, voy a mover un poco el A ver si así está mejor Se ve bien, ¿no? Se ve de locos Sí, se ve bien Se ve de auténticos locos A ver a esa altura, ¿vale? En plan cuando le des la vuelta A esa altura, que lo han tenido en mi potera Vale Vamos a intentarlo Bueno, no está mal Y ahora Tenemos el sobre de torneo Que es este de aquí Que puede tener una carta de 50 pavos Y otro sobre de este Abre un sobre de la caja Yo abriría un sobre de la caja El sobre de la derecha Otro sobre de la caja Y el sobre de la derecha A ver, Marc No lo tengo yo muy claro Vale Entonces, sobre de estos De Boxtoper Tenemos El Airdramon De arte alternativo Esto es regalado Te pueden salir Hay 5 cartas Pues esta es una de las 5 Vaya Yo pensé que era otra separada Vale, tío Vale, vale Esta es una de las 5 Entonces Ahí está Auténticos locos Y aquí tenemos 24 ricos sobres El de final Lo que me hace es hacer, eh Este es el de final Hostia Este es el que busco, eh Pues ahí lo tiene ¿Está aquí dentro? Sí Coño, lo pone en la portada Pone, mira, ahí Ah, vale, vale Es como en el FIFA Cuando está Neymar Está Neymar dentro del FIFA Claro Tiene sentido Vale Pues vamos allá, gente Empezamos con la apertura De cartitas Y Insisto E insisto Mejor dicho A ver si aprendo a hablar El que busco Es precisamente El que estaba de artes Busco este Este es uso de aquí, ¿vale? Quiero este Solo hay dos oportunidades De que salga Y de hecho Posiblemente es la carta Más rara del set Vamos allá Acércate, acércate un poquito más Ahí está bien Ahí está, ahí loco Perfecto Levántalo un poco Por la recta Ahí está A un 360 Pero no ¿Bobo qué? Vale ¡Oh! ¡El Ramón Táctico! ¡Fucking go! Ya está Me suele apoyar El otro Chinchummon ¿Cómo se llama? El que quiere Omnimon Alter S Mira Betamón Este soy yo ¡Mira! Rasen La que querías tú No os toquéis niños Es un dibujo Pagarín, para ti No, la gótica culo No tiene que salir Ah Anquilamón Anquilamón Mejor dicho Están jugando las cartitas ¿Por qué no acaba Amón ese, tío? Porque es una carta No es un Digimon Es una carta de opción Una carta mágica Lopmon Vale Huevito Esta la quería Jamerjuegos Yo sé que es feliz Si me sale Cherubimon Como rara Y El Fenixmon Como rara Vale, perfecto Vale No voy a jugar rojo Pero oye Está bien No está del todo mal Entonces, ¿qué? Por cierto, Mark Dentro de la caja También venía esto Que me tienen que salir Estos dos Que son los que me faltan Tengo estos cuatro Quiero estos dos ¿Me los sacas? No, no Es en combo Si sale este, sale este Y si sale este, sale este Si sale este, sale este Vale, vale Coño, 33% No está mal, hermano Abrimos primero este Voy a darle la vuelta Que creo que está por aquí Hola, chicos Jodido gacha Vale, la tienda Mystic Shop Mystic Mind Shop Ese ¿Cuál es el comando? Cartas, ¿no? Cartas Exclamación Cartas Ojo Ojo, Robo Muchas gracias por la raíz Gopetón Vale Quiero El Tai Y el Aerovidramon Toti Vamos No, no, no Pero, eh Los puedo Los puedo cambiar A ver si alguien Me los quiere cambiar Estaría bastante bien Y voy a quitarme esto Me molesta, ¿vale? Toti Vamos Vale Sobre De promo No, este no es el tocho Tocho es el otro En el otro puede haber una No, pero es que estaban Dentro de la caja Pero había cuatro, ¿verdad? Cuando tienes razón Tienes razón Esquipeo Esquipeo A mí ya salió ¡Pum! Vale El Beach Caremon Uno de los que me vendría bien Vale, perfecto Uno de los que habría dicho Oye, me parece correcto Me parece correcto Ahí tenemos un SR De arte alternativo Muy rico nudo Muy pero que muy rico nudo ¿Eso qué quiere decir? Stonks Fundit Son cinco pavos No lo sé Literal Estos son Esos son cinco pavos Esos son cinco pavos Por lo menos Vale Perdonadme Ya sabéis que soy bastante lentito Haciendo aperturas Pero es que No estoy muy acostumbrado Ya sabéis que yo Bueno, yo era pobre Bueno, era Soy pobre Pero con complejo de rico Y lo que pasa es que Que bueno No estoy acostumbrado a abrir tantos sobres Yo abría uno o dos Y ya está Ahora tengo que abrir muchos más Pero bueno La idea es Sacar este bicho Recordadlo Este Ni otro Ni ninguno más Este Que la carta está Por los doscientos y pico pavos Y ya sabéis Esos son piti Y ya sabéis que yo quiero coleccionar Así que Como me gustaría Llegar a tener A ser posible Toda la colección Significa que me tendría que gastar una carta Doscientos y pico pavos No quiero No queremos que pase eso No nos apetece Ese es un limón Es el que se compró Hammer Sí, pero Hammer timó Al que se lo compró Un guzano Kunemon ¿Dónde había estado las cajitas? Exclamación Cartas En Mystic Mind Shop La mejor tienda De Correcto Así es ¿Por qué en el comando En vez de poner Apoyar el canal No pones también que hay un descuento? Podría haberlo puesto ¿Añemon? Esquipea Minomon Una gótica culona Para Pakarín De rara Salamón Que esta carta se juega A ver, es un perro mierdas ¡Eh! ¡Respeta! Vaya mierda Bueno Hemos abierto ya dos sobres Dos sobres pochillos Hemos abierto ya dos sobres pochillos No han sido la gran cosa De momento Pero oye Todo Todo llegará, gente Todo llegará No os preocupéis Ahora viene por entre 50 papitos Este es el sobre Mirad En este sobre pueden haber Ocho cartas distintas Quita eso El Diaboromon Y el sobre de arriba La derecha también El Diaboromon El Diaboromon Cuesta 50 pavos Muchas gracias por el follow 50 pavos No quiero comprarlo Lo quiero aquí 50 pavos Skip dorado No va a salir nada ¿Qué no? Ya verás No, la verdad es que Este sobre Lo he ganado Por participar en un torneo Que diréis ¿Cómo te fue en el torneo? Como la puta mierda Pero oye Tengo un sobre de torneo ¿Cuántos sobres de torneo Tenéis vosotros? Yo quedé Décimo quinto En un torneo De 16 personas ¿Dónde quedasteis vosotros? No sé Difícil Vamos para allá Menuda puta mierda A ver No está mal Pero Pero a lo mejor Esta carta vale Dos euros Y la otra vale Cincuenta Vale No está mal ¡Eh! Se enfunda Es rara Se enfunda Esta carta es promo Es una carta promo Marco De dos euros Bueno, pero es una carta promo No está mal Ahí está Que era mono Muy rico Lo guardamos Lo apartamos Muy bien Y ahora sí que sí Viene lo importante Ahora sí que sí Viene lo importante Apertura como tal De toda la caja Donde tenemos que sacar A este bicho Vamos allá Espérate Me voy a mover un poco A mí Ah, que los mods Podemos editar los comandos Bro, eso no lo sabía yo Mejor Ya no molesto tanto Estaba en todo el medio Molestando ahí Vale Yo creo Que aquí va a haber algo gordo Ya va tocando Solo ha abierto tres sobres Así que En este tiene que haber algo Yo confío Confío plenamente No, por desgracia no Ojalá Pero bueno Vamos con Meramon Gargomon Me gusta Es un colejo con ametralladoras Ahora Auramon Drax este odio Death Parade Blaster Mira, un tanque El tanque de Ramon Ey, esa era serie Correcto Así es Esta carta está baneadísima Bueno Va a estar baneadísima Sí Creo que se puede usar Solo una Para que lo sepáis En un mazo Se pueden usar cuatro cartas Pues Cuatro copias de cada carta Pues de esta carta No se va a poder jugar Jugar más de una Está rota Fumamon Demi Behemon Perfecto Huevito importante Muy bueno Piledramon Como carta rara Perfecto Para jugar Imperial Dramon En el caso de que toque Y Pum Otra carta rara O Fanimon Muy bonita Muy bonita Muy bonita Muy bonita Si es que es lo que mola Esto es una carta rara Esto es raro Esto es relativamente común Te puede aparecer muy fácilmente Joder pues Feliz De que salgan cartas tan bonitas Feliz de que salgan cartas tan bonitas Si es rara Como es rara Es común Es que Mira Están las raras Y luego están las super raras Y las secretas Las secretas son las jodias Gótica No la gótica culo no ha salido Mira Si sale este También soy feliz El Imperial Dramon Yo feliz Como era la página Para ver los precios TCG Player Hasta que no salga El car market TCG Player Pero esa No es Europita No es de Europita Si quieres ir mirando Pero vamos Yo no te preocupes Porque Que es TCG Marketera TCG Market Si Es que car market Aún no No ha abierto La sección de De Digimon Aún no la tienen preparada Así que Aún nos queda ver Por otro tipo de De paginitas Así que Vamos para allá Borzomon Bifrost Lavogaritamon Que nombre más largo ¿Qué PVP será? Es que si pongo TCG Market Me sale car market No es He dicho eso Si Si yo pongo TCG Market Digimon La primera que me sale Es market PVP Japón Creo que no Ahora lo miro Mumimon Cherry Blast TCG Player Pero eso Eso no era Magnangemon Que bonito Muy bonito Muy pero que muy bonito Clavis Angemon No conocía de la existencia De este bicho Carl Market Que no tiene nada Digimon Ahora No, aún no Aún no han abierto La sección de Digimon Niaromon Huevito Bastemon Gótica culona Etemon Como carta rara Y como segunda carta rara Stingmon Perfecto Maravilloso Vale De momento seguimos Sin SRs Gente Que son las cartas chulas Las cartas bonitas Las cartas que brillan Ya sabéis En cada En cada En cada caja 10 SRs Bueno, creo que son más De hecho Ha salido algo sabroso De momento no De momento no No he sacado Ni una sola SR Pero oye Confianza gente ¿Por qué? Porque esta es La mejor caja Que podría haber comprado En Mystic Mind Shop Código en el chat Con exclamación Cartas Código gachaval Para un descuentazo En vuestras compras La mejor tienda De TCG Con precios Prácticamente regalados Vamos para allá Encima con código descuento Encima con código descuento Vamos allá Magnanyemon Blosmon Que asco de carta Es que el El arquetipo verde Lo odio mucho Arnau Como te pongas tonto Te meto un baneo Hawk Hawkmon Gacimon Skip en rojo Skip en mesa Ahí está El de la serie Otra vez Ganamos Greymon Esto está roto Esto está muy roto Me gusta Vale Esto está Más roto aún ¡Ah! Me he hecho spoiler ¡Uh! Vale Malomiotismón Como carta rara Y tenemos El Greymon Son tres pavos De locos Malomiotismón Como carta rara Y como carta SR Primera De la apertura Gran Cugabamón Que era una de las cartas Que podía aparecer En el sobrecito promo Así que Genial Maravilloso Tenemos Gran Cugabamón No tengo intención De jugar verde Pero En el caso de que tenga Que deshacerme de alguna carta Pues mira Ya tengo Es que verde Me da mucho asco Pero bueno Como quiero quedarme Con una copia De cada carta Tampoco Tampoco tengo prisa Aquí tenemos A Gran Cugabamón ¿De estas? De estas SR Se supone que otras 10 o 11 No lo tengo del todo Claro Tienen que salir Otras 10 o 11 Pero bueno Las voy apartando Y luego las miramos bien ¡Pum! Siguiente sobrecito Correcto ¡Ah! Madre mía La que estoy liando Pues no estoy tirando Cosas al suelo ni nada Holy Wave Mira La otra carta Que estaba en el En el sobre promo Pero con arte De alternativo Creo Shamanmon Ok Positron Laser Muy buena carta Behemón Este no es el Behemón bueno Por desgracia Hay otro Behemón Que es mucho mejor 7 SRs Y 2 Hit Estoy un poco perdido Nevermind Vidramon Airdramon La carta que nos ha salido promo Es esta de aquí Pero como veis Es distinta Esta tiene un candado ¿Por qué? Porque le gusta más Para no venderla Sin querer Code Cracking Como carta rara Rina Tremenda waifu La verdad Y Rise Greymon Perfecto Como carta rara Esto es para uno de los Arquetipos que me gustaría jugar Que es el Saint Greymon Que espero que también me salga Un Saint Greymon En esta carta En esta caja por lo menos Me haría muy feliz Así que iremos viendo Si es que ese mazo Está muy gordo Ese mazo Se juega bastante El mazo De Saint Greymon Está duro Está muy duro Vamos con el siguiente Tío no salen más Ramones tácticos Estoy triste Giromon Plasma Staker Mega Salad Que preciosidad Es que Que bonitas son Las ilustraciones De este juego De verdad Rayuludomon Volcanic Flare Angemon Poromon Que guapa Está muy chula Bancho Stigmon Maravilloso Es que no quiero jugar verde Pero esta carta Me parece preciosa Ofanimon Como rara Y Pum Mastemon Como arte alternativo A ver Me gusta Porque es del Arquetipo morado Y me gustaría Jugar morado Es arte alternativo Entonces 45 pavos Oh mamá Ya está Vale A ver La cosa es Que ya Solo hay una oportunidad más De que salga El Omega Mon Solo hay una Una probabilidad más De entre todas las cartas De la caja Que salga Esta carta Que es la que vamos buscando Vale gente Esa es la carta Que vamos buscando Esta No le hago ningún tipo De asco Porque Como os he dicho Bueno Si estáis atentos Y a las cosas Que os he dicho Y demás Quiero jugar morado Que es el Arquetipo que más me mola Entonces contento De sacar esta Mastemon Así que Feliz Ya iremos viendo Pero bueno Lo dejamos por aquí Apartadito Luego lo doble Enfundo todo De momento voy a ir Medio enfundando Las cartas tochas Obviamente Si la verdad es que si Podría vendir esa En el caso de tal Y compramos otra caja Si la opción Las opciones son Ilimitadas Las opciones son Ilimitadas Pero bueno Mastemon Que es una carta Preciosa Ojo Beneíto ¿Cuándo te compras? Ya sabéis Mystic Mind Shop Código gachaval Dale duro Muchas gracias Beneíto De verdad Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por eso 29 besazos Marco Ramón táctico Rabón táctico Rabioso Muchas gracias Beneíto De verdad Claro por supuesto Howling Crusher Que este es el La misma carta Que hemos tenido Anteriormente Con el Con el alto alternativo Como estáis viendo Por aquí La misma Pero con un alto alternativo Muy bonito Mira Langewomon Seadramon Blossomon Que asco me das Flymon También esta Esta es una de las cartas Que tiene su alto alternativo Como box topper Os dará igual Demimeramon Me viene muy Pero que muy bien Brave Shield Que esta también Otra de las cartas Con alto alternativo Y Exbeemon Perfecto Perfecto Cuantos más Cartas del Ojo 98% De fe Claro que si Gente Muchísimas gracias bro Muchísimas gracias bro Muchísimas gracias Himi Por esos 3 mesazos Muchas Muchísimas gracias Es muy complicado Esa era la segunda De Langewomon Correcto A partir de 4 Ya me sobran Si Es que El Imperial Dramon También se juega mucho Vale Meramon Tía Ludomon Que pequeño Mira Garudamon De España De Cataluña O a quitarlo Que curve Se revoluciona Garudamon Español Ojo Raptor Argonon 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 Rotísimo Muy asqueroso Muchísimas gracias Raptor Por ese pedazo de regalo de sub Muchas 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 gracias Por bueno Por regalar una sub en el canal Te lo agradezco muchísimo bro Muchas Muchas gracias De verdad Vale Davis Perfecto Esta carta también tiene que estar cara Esta carta tiene que estar cara seguro Se usa en todos los mazos Cinco pavitos Ahí está Trozo cartón Cinco pavos Vale Esto aquí Y esto aquí Y esto aquí Correcto Vale Pues de momento bien De momento bien Están saliendo cartas Decentillas SR Sale a patadas Igualmente es cariña Que se está jugando mucho El Hammer es un hater El Hammer El Hammer no le gusta que yo sea feliz Como le ha abierto ocho cajas Y yo solo he abierto una Se piensa que es mejor que yo Estoy mirando la que roces tú Yo Ese es el player Vamos allá Borbomón Agomón negro No quiero chistes No No Él lo podría decir Él lo puede decir Candlemon Mesidele Inclusión Correcto Hashtag inclusión Billomón Carta buena Decente Esculmeramón Muy bien Pingüinomón Gatomón ¿Cómo llamamos a un Digimon Que sea un... Gatomón Valkyrie 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 Muy bonito La verdad Ah no 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 Es secreta Es secreta Tío Es secreta Ya no puede salir el Omnimon Ya no puede ser el Omnimon Tío Mira que Es que el otro La otra secreta del set Es el Omnimon Es que encima he tenido He tenido suerte Pero dentro de la suerte Me cago en la puta Tío Nada Me tendría que comprar Otras ocho cajas Es que no se juega El problema es que Es muy bonita Como estaréis viendo Sabes una preciosidad El albergue del activo Son 50 La cosa es que Es una auténtica Preciosidad Pero No se juega Entonces Es una putada Porque Estéticamente es una preciosidad Pero este arquetipo No se No se juega apenas Al menos hasta más adelante Y Aunque es una preciosidad Pues bueno Para el álbum Para el álbum Para el álbum ¿Cuánto cuesta una caja? 78 euros En Mystic Mind Shop Claro Con el código de descuento Mystic Mind Shop En la descripción En el chat Exclamación cartas Muchas gracias Es más mala que pegarle un padre ¡Déjame! A mí me gusta No, la verdad Yo quería la otra Bueno, ya no pueden salir Omegamones Omnimones Como lo queráis llamar No, no, no pueden salir Ojalá hubiese algún tipo de error Y A mí me gustaría Que no estuviese cerrado Que hubiese probabilidad Que eso sea lo mínimo Claro Que eso sea lo mínimo Que te puede salir Y que te pudiesen salir más cosas Pero creo que no ocurre O sea, sería guay Que rellenaran Yo qué sé cuántos sobres traen 24 24, sí Pues que con 21 Rellenen todo lo que tal Y con 3 random ¿Sabes? Estaría guay Pero no tengo claro que sea así ¡Garugamón de España! ¡España! ¡Puuh! Argomon Carta asquerosa Cuanto menos Argomon Más Argomon Gigimon Perfecto Otro de Teramon Como carta rara Mimi Y ya tenemos uno de los tamers Y Shao Comón Que esta carta es muy pero muy potente Teteramón Bastante decente Bastante feliz Genial ¿Qué BT es? BT Es que hay Está BT Es que en Europa Es BT1 BT2 BT3 Lo que pasa es que en Europa Ha salido como BT1.0 Y BT Pero bueno Si quieres Es BT3 BT3.96 Hacemos un skip Vale Yo O sea Coge la última Y sácala Ya está Pues creo que va a salir Esquipea a mí me salió Vale Esto es el El este Esquipea a mí me salió ¡Pum! Craniamón Vale Esta es una de las cartas Que Este es uno de los arquetipos Que quiero jugar Que es el mazo negro Así que Feliz Léeme bobo Que la gente debe saber Lo que es bueno ¿Qué dices? Busca a Cangreimon Pero que me da igual Lo que sea bueno Yo quiero coleccionar Sí, Fabito Yo quiero coleccionar Me da igual lo que sea bueno Obviamente Cuando salga una carta buena Lo mencionaré Que serán Pues eso Imperial Dramon Y Cangreimon Que ojalá me salga alguno Por favor Estaría bastante bien Cangreimon Jokmon Villomon Aquilamon Patamon Fudomon Adelicated Plan El perrito Dino Starter Un colega Y vosotros Y a jugar Y a practicar Y a disfrutar Del juego Que es una auténtica maravilla De verdad El juego es súper Súper divertido Súper divertido El juego Si yo me lo paso Me quito la camisa Empiezo a chillar Qué puto bobo No tengo amigos Por Discord Rapidmon Muy rápido Necrofobia El tía El tía Ludomon Betamon Skulmeramon Esta carta es muy buena Blancatomon De nuevo No quiero chistes Inclusión Neanomon Como carta rara Grace Crows Freezer Y como otra carta rara Durandamon Sobrechurta Es que ya no me va a salir El chulo A ver Sí Tranquilo No te preocupes Vende la chuta Se le salió El metalmamon Ese Plasma stake Gomamon Armadillomon Necrofobia Fobia Arukerimon Dokugumon Me gusta Muy bonita Megasadramon Me gusta Muy bonita Demibeemon Nice Aunque no sé si este es el huevo bueno Ya tienes todos los beemons Este es el huevo bueno Me falta el beemon bueno De hecho Me falta el beemon bueno Terriermon Malomiotismon Otra vez Rara Y Yowkido Otro tamer Perfecto Maravilloso A ti te gustan los tamers Pero jamer No 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 Aquí Claro Bueno Bueno gente Primero de todo Os agradezco a las 200 personas Que están aquí viéndome Abrir cartitas De verdad que os lo agradezco mucho Recordad que tenéis Con la exclamación Cartas La tienda de Mystic Mindshop Una tienda de locos De verdad que el trato es exquisito Los precios son de locos Y aparte con el código Chaval os lleváis un descuentazo Y... Si la verdad es que si Hammer Juegos Os lleváis un descuentazo Y aparte pues bueno Ayudáis a tanto a Hammer Juegos Como a mí Y dentro de nada A Riususkas Así que vamos para allá Arauramon Lining Pau Riuskas también Se va a meter con los Pokamion Hiromon Gururumon Yo esto no sé si lo ha escrito mal O que coño es Se llama Gururumon Tío En plan Se está cuestionando los nombres De una serie que todo lo que pone Acaba con Mon Pero que es Garurumon Porque han puesto Gururumon Igual es distinto A ver Voy a buscar Gururumon Diferencias entre Gururumon Y Garurumon Upamon Como carta rara Fenixmon Eres mono tonto Está Garurumon Y... ¡Pum! Ragnarodromon Perfecto Carta level 7 Perfecto Esto está muy pero que muy bien Eh... Creo que esta carta se juega De hecho A ver Dime el nombre Ragnarodromon Creo que esta carta se juega bastante No me lo escuchaste el chiste En plan lo solté muy bien No me he enterado Lo siento mucho Está Garurumon y Gururumon No te lo escuché No Esta carta creo que se juega bastante Ahí es 14 Maravilloso Esa tengo yo el alter Gururumon es Garurumon Con diferente patrón de ella Son 35 El alter alternativo No es... No sé cuántas SR llevamos Creo que llevamos 4 Creo que 4 O sea aún nos quedan Continuamos Para Bingo En cuanto termine este directo Me compro otra caja Así que si queréis Apoyar por favor Agradecería una buena suscripción No es gratis Muchas gracias Con Prime sí Con Prime sí No digo lo que no es gratis En la caja Vale Vamos allá Mira que te pego una pata Vale La Bogaritamon Arcomon Disgusting Geogreymon Maravilloso No quiero chistes ¿Por qué? Te pone Es Birdramon Se les quemó el pollo ¿Has jugado Yu-Gi-Oh alguna vez? Sí Y vais a tener más aperturas Y vais a tener aperturas de Yu-Gi-Oh De hecho En la tienda Mystic Mindshop También tenéis cartas de Yu-Gi-Oh Y también podéis utilizar El código Gachaval Para un descuentazo Flymon Abejita Argomon Qué asco me da este bicho Esto es raro Sí Carta rara Y Dinobeemon Como otra carta rara Sabioso Apartamos Siguiente Este me gustaría mucho Que me saliese No se juega mucho Pero me parece una preciosidad Ulfors 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 Si es que esos 70 pavos Si no me he comprado alguna ¿Cuál es el precio de venta? Marque En el El precio de venta Como el precio de venta En plan No es que tanto hay infladísima Sí Yo no lo he encontrado en ningún sitio Por debajo de los 100 euros En ningún sitio Y el único sitio Donde respetan los precios Y tienen precios de locos Mystic Mindshop Enlace Poniendo cartas Exclamación Cartas En la descripción Muchas gracias gente Con el código Gachaval Descuentazo Y además 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 Apoyáis el canal gente Ya tienes tapete Tengo un tapete Terriermon Como carta rara Mimi Oh Mamá Que preciosidad De verdad Que Puta Preciosidad Que Puta Preciosidad Coño Todos los Pedramón Tienes 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 Pabito Está de locos Está de Putos locos Dios Yo feliz por esa carta Creo que no se juega mucho Que es uno de los problemas O una de las razones Por las que el precio No es muy Sí, sí, sí Literalmente la que ha salido En el sobre La que salía de portada En el sobre El problema es que no se juega mucho No hay muchos mazos meta Que utilicen esta carta Pero Igualmente es una preciosidad Yo os lo he dicho muchas veces Que yo aparte de Que querer jugar Lo que quiero es Hacer posible toda la colección Y Ulfors es una Para mí Una de las más bonitas Una de las más bonitas Así que Feliz No sé si quedan muchas SR Que puedan salir Creo que quedan poquitas La verdad No lo sabes ¿Por qué me dices un número? No, no era de hasta 10 Pero ¿Cuántas han salido? Antes eran 4 Y ahora has sacado 2 Pero es que yo no sé No lo tengo muy claro La verdad Y es que ya voy un poco perdido Alrededor de Dos quedan por salir Bueno, déjame el juego Lo cuento Tía Ludomón Que nombre de mierda Gumamón Patamón Patamón es la polla Tú sí que eres la polla Cherry Blast Blossomon Saikemon Huevito Greymon Lo habíamos visto antes Lo habíamos visto antes Muy bueno Gatomon Metal Greymon Como rara Muy bonita también Y Warmon Como Segunda rara del sobre Maravilloso Sigo sin ningún Behemón Sigo sin ningún Behemón Hay 7 SR ¿No? Correcto Es que en el sobre Ponen 10 Pero es que claro Las otras 3 Son las Las secretas Que ya han salido Son las otras 2 ¿Sabes? Que no dejan de ser Cartas especiales Un Gargomón Arukerimon Skullmeramón Billomón Un gato Geogreymon A ver si me sale algún Behemón Solo por obtenerlo O sea, es que no voy a jugar De mi Meramón El Gururon Baildramón Como rara Perfecto Y Cresgarurumón No es la que más me gustaría sacar Pero Ahí está Está bien Porque el otro no tiene evoluciones ¿No ves que se quedó tonto? Es como las mulas No se pueden reproducir Claro Vale Cresgarurumón No era la que más buscaba Pero bueno Es del arquetipo Que quiero jugar Eso sí que es verdad Así que no me puedo quejar Maravilloso Cresgarurumón Muy bonito Muy, muy, muy bonito Si es que lo que mola De estas cartas Es que son todas Una puta preciosidad Una puta preciosidad Mira Eso lo digo Que hay una portada Con el tío que quiere No, pero no puede salir Marc Siento quitarte la ilusión Pero no me quiero ilusionar Para nada No, si ya Ya lo sé No se juega Ni en negro Vale Ramón táctico Ya tenemos tres Me falta uno Para poder jugarlo Paña Algomón Pataba Virdramón Muy bonito Como carta rara Glorious Burst Y Dark Despair No había salido ninguna De estas dos Así que perfecto Para seguir Por favor Que me salga un Cuatro Nos quedan cuatro Buah, sería muy feliz Con un Blitz Greymon Como última SR Sería muy feliz No, no va a ocurrir Blitz Greymon No, perdón Esquipeo Esquipeamos A ver si luchamos El servicio Pa Está guapa, eh Es que lo peor Es que he dicho Un Blitz Greymon Es un Blitz Greymon Pero yo quería Un Shine Greymon Que me he equivocado Yo quería un Shine Tío, me he equivocado Me he equivocado A ver, Blitz Greymon Muy buena carta Warmon como rara Y lo demás Pues bueno Sin más Una auténtica preciosidad Muy bonita Se juega Se juega Lo cual está bastante bien también Son 10 pavos, hermano Sí, esta carta se juega Y luego, bueno Lo del resto del sobre Y Kakumon Esto ya lo hemos visto antes Una caca Dos Kukumon Volcanic Flare Duramon O sea, Dramon ¿Qué es esto? ¿Eh? Vale Y creo que ya nos quedan SRs por salir, gente Creo que ya nos quedan SRs por salir Por desgracia Pero aún hay esperanza Ojalá nos hayamos equivocado Y sí que nos quede alguno Vamos allá Tres últimos sobres Vamos a sacarlos Quitamos ya la caja de aquí Bueno, la dejamos aquí Queda bonita Tres últimos sobres ¿Cuál abrimos antes? Que lástima Ni un Imperial Dramon Ni un ShineGreymon Que lástima Es que tú quieras Pues vamos con este Que así me lo quito de encima Que no lo quiero ver Me molesta Me incomoda Por Romón Mi favorito Hostia Inclusión Agumon Lavogaritamon Relogmon Gusanomon Rapidmon Mira Angeguomon Otra carta de estas Que está muy bien Argomon Lopmon Respirar De los dioses Silfimón Que no había salido Como carta rara O si el respirar De los roses También es rara Perfecto Estás perdido Ni mi putido Lo que estás abriendo Es que Hay algunos brillos Que Hay algunos brillos Que no Que no No, no, no No se notan mucho Angebutón ¿Qué cojones? No, aferro No De negar Dokugumon Aramadillemon Inclusión Biciclón Gatomon Inclusión Virdramon We have to start fighting Anquilomon Que no se si había salido Oh Y la última SR Que esta Me da mucha rabia Esta me da Mucha Esta rotísima ¿A cuánto está esto? Esto estará caro Esto estará caro 12 pavos Esto estará caro Esto estará caro Así es Me da rabia Porque esta carta No la quiero jugar Y es muy buena Es muy buena Esta carta Oye, le sacaste rentabilidad A la caja Si, hombre Por supuesto Si, por lo demás general Suele sacar rentabilidad En lo que son términos de Es que los precios Están bastante inflados La verdad Ahora saca unos 100, 120 pavos Total Por lástima eso No han salido los Bastante más De hecho Le diría yo Pero no han salido los Sí, sí, sí No han salido los Shine Que son la putada No han salido los Imperial Dramon Que son posiblemente Las cartas más útiles Del set Junto con Omnimon Obviamente Que es lo que hay que tener en cuenta Y vamos con el último sobre Del De la cajita Perabón Yo diría hacer un esquipe A mí me salió Pero No va a salir Oh Qué preciosidad Pues creo que no había salido Están Yewomon aún Está rara Y otra rara ¡Mira! ¡La gótica culona! ¡También ha salido! ¡Let's go! En el último sobre Pa' Karim Eso quiere decir Que encontrarás el amor Muy viejo Pero tiene que Tiene que la ha asesurado Que coñesas No lo sé Está pocha Lightning Power Betamon Vikingos La puta mejor serie Kakimon Y Banchostigmon Que bastante feliz La verdad Pero bueno gente Se acabó Estoy chuiste No tengo una like Estoy chuiste Ya sabéis Exclamación cartas En la descripción Para Vuestras cartitas Lo más baratas posible Perdón En el chat Exclamación cartas En el chat Tengo que añadir Un banner De Mystic Y de momento Bueno de momento no Estas han sido Las cartas SR Que han salido Y también Las secretas Porque han salido No hay que olvidar Que ha salido una secreta O sea Me da lástima Porque no es la secreta Que yo buscaba Pero ha salido una secreta Que oye Se agradece Se agradece Aquí tenemos al Ceresmon Que ha sido el último Que ha salido El Blitz Game On Que está bastante chulo Si quieres Estas son solo las SR Vamos a ver Cuanto profit Hemos sacado en SR Porque obviamente A lo mejor me toca Vender alguna carta Para comprarme otra 11 de olores Chiklin Chiklin Flow 11 11 Vale Blitz Game On Chiklin 10 pavos 21 Crea Garurumon Estas trapos Esos son 4 pavos Ah no Espérate Así no 4 pavos 25 Ulfors Vidramon Ulfors Normal ¿no? 9 pavos 34 Ragnaloard Ragnaloard Mon 13 pavos Estamos en 34 47 Craniamon 53 Howling Crusher Esta no la voy a contar Y esta tampoco Esta no se estaba Dentro del este Mastemon Arte alternativo Esos son 40 pavos 40 y pico ¿Dónde estábamos? Me he perdido ya 47 puede ser Los 50 y pico Pues estábamos 53 creo que llevábamos 90 pavos 90 Esta vale 90 No vale En total 90 Y esta vale 40 Habías dicho ¿no? También A ver No 20 110 Vale 110 Y por último Gran Kugamon Eso no vale Eso vale Oye en 17 Vale pues 110 110 Que no está nada mal A ver Obviamente habría que tener también en cuenta Este Bleach Greymon de aquí Que es Entiendo que es Bastante más caro De lo que De lo que es el Bleach Greymon Que nos ha salido Que eran 11 pavos Pues este 11 pavos Está bastante bien Pero en general En términos de rentabilidad Podría haber salido mucho mejor Porque hay ciertas cartas Que son increíblemente mejores Dentro del set Pero oye Yo feliz Porque al fin y al cabo Lo que os he dicho muchas veces Lo que quiero es coleccionar Y obviamente Tener una copia de cada carta Me hace feliz Habrá otra apertura Habrá otra apertura De Digibon 1.5 Pero de momento Pues bueno El día de hoy No puedo abrir nada más No tengo nada más No tengo nada más Otro día Habrá más Pero hoy no puedo Y de hecho Con la próxima caja Que me llegue gente Haremos Un videito especial Con Hammer Juegos Abriré solo Media caja Abriré solo Media caja Y Parte de la caja Bueno Abriré más de media caja Y me guardaré 10 sobres Para hacer un pack battle Con Hammer Juegos Que es súper Súper divertido Así que Nada El directo ha durado Una horita Está bien Era lo esperable Y yo creo que Lo vamos a dejar Por aquí Porque me tengo que poner A ordenar todo esto Así que Muchas gracias Muchas 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 gracias Por apoyar el directo De verdad que lo agradezco mucho Recordad Exclamación cartas en el chat Muchas gracias a Mark Por acompañarme Te quiero niño De nada Y os voy a dejar Con ¿Con quién os voy a dejar? Vamos a mirar A ver quién hay por aquí Me voy un segundo ¿Vale? Vamos a ver quién hay por aquí Quién hay por Twitch Está trocito Está trocito Pues os dejo con el trocito Que le está dando caña Al Doom Eternal Ah Me ha asustado Pegadle un saludito De mi parte Gente Muchas gracias Por acompañarme Y nos vemos En el próximo directo Recordad Mystic Mind Shop Los mejores precios De TCG's Yu-Gi-Oh Dragon Ball Digimon Pokémon Y pronto Quien sabe Si alguno más Así que Muchas gracias Os quiero A chau